Desde que te vi, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo Te muero de amor, desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor, extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel, donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo, nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver, en ese cuarto de hotel ¡Bumia! ¡Y sabor! ¡Wey! Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel, donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo, nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver, en ese cuarto de hotel Te muero de amor Y muero por vos Saludos para toda la banda sonidera Internacional Grupo Lofasque ¡Gracias a todos por mi aliento! ¡Gracias a todos por mi aliento! En ese cuarto de hotel Gracias.